Forzadas o por elección, las migraciones atraviesan a las sociedades latinoamericanas y particularmente a los países del cono sur. En esta edición de Ciudad Nueva queremos poner sobre la mesa distintas reflexiones de quienes acompañan a aquellos que han dejado su tierra y además darle voz a experiencias en primera persona que permiten conocer y dimensionar un fenómeno que desafía a ensanchar el corazón. En este número también abordamos el complejo panorama electoral de la política argentina que de cara a las elecciones presidenciales de octubre exige acuerdos y diálogo como imperativo de los tiempos. Además mostramos experiencias concretas de iniciativas personales en el cuidado del medio ambiente y dejamos que la ciencia nos sorprenda y nos explique si el cerebro humano es capaz de desarrollar empatía y comprensión. Todo esto y mucho más accediendo a la dirección que aparece en pantalla, disponible para que disfrutes y compartas los contenidos de Ciudad Nueva.